Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del viernes 10 de febrero del 2023 Nuevos tiempos Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es... Tres monazos Y el número ganador es... Tres... Cuatro... Uno... Ocho... ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!